con su venia señora presidenta. Adelante. El tema del voto de mujer no puede tratarse aisladamente como un proceso que atañe solo a las mujeres. Es más bien un proceso que concierne a la sociedad entera desde el momento en que se niega hasta aquel en que se aprueba. El voto de la mujer es reflejo de los problemas y transformaciones que sucedían en la sociedad de esa época. Es por ello que en el proceso de evolución del discurso respecto del sufragio de la mujer tiene directa relación con los cambios que ocurren en la sociedad. Por ejemplo, ayer se aprobó el dictamen de la reforma a que los partidos políticos deben destinar el tres por ciento de sus recursos para capacitar, promover y desarrollar el liderazgo político de las mujeres. Hace setenta y cinco años, se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas a nivel municipal. Seis años después, en mil novecientos cincuenta y tres, luego de que el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó el diecisiete de octubre de ese año las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, esto dio pie a que Aurora Jiménez de Palacios se convirtiera en la primera diputada federal por el estado de Baja California. Actualmente, nuestro país cuenta con quinientas veinticinco mujeres siendo presidentas municipales. Se dice fácil, pero el camino hacia la participación de las mujeres en la vida pública ha sido empedrado y el triunfo no radica en la concesión al permitirnos a las mujeres votar. Se debe al trabajo arduo de cada una de nosotras que estuvimos al frente de un municipio. Ganarse la confianza de los ciudadanos siendo mujer no es sencillo. La confianza se construye con acciones en pro de la ciudadanía y solo así logramos que voten por nosotras como la mejor opción. Son diversos los retos que enfrentamos ahora las mujeres que estamos en cargos públicos y de toma de decisiones. Nos encontramos expuestas a las agresiones verbales, a la ridiculización, al escarnio público, amenazas, intimidaciones, difamaciones, no solo a nuestra persona, sino a nuestra familia. Hoy es un día para reflexionar sobre este derecho que nos fue otorgado a través de nuestra carta magna. Nos corresponde mantener los espacios alcanzados, pero sobre todo salvaguardar con ímpetu, compromiso, porque nos debemos al pueblo y a los ciudadanos que nos otorgaron su voto de confianza para continuar por este camino y seguir ganando terreno a través de éxitos y acompañamiento mutuo, y solo así alcanzar mayores escenarios en los cuales podamos gobernar. Desde esta tribuna invito a las mujeres a participar dentro de la vida pública. Todas las mujeres unidas por nosotras y para nosotras, donde todas seamos libres y ejerzamos plenamente nuestros derechos. Es cuanto, señora presidenta.